Me da muchísimo gusto nuevamente el día de hoy saludar a todos los habitantes aquí de una comunidad muy emblemática, porque es tan emblemática como Nuestro Peinjamu, tan famoso por esa canción, Churipicheo, ahí está la canción de Nuestro Peinjamu, una comunidad de las más importantes que tenemos. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes, agradecerle al delegado, al comité de Oula, a todos los regidores que nos acompañan el día de hoy, al director de articulación, pues que le lleve el saludo y agradecimiento a nuestro gobernador, de parte de toda la comunidad, al senciado Diego Silva, por el apoyo que nos ha dado y que nos ha ido permitiendo avanzar. Y bueno, pues vamos avanzando poco a poco, ya lo decía Humberto, hemos ido colocando durante la administración, pues un número de termos orales, y ustedes saben que cada que colocamos un termosolar, esa familia deja de gastar por lo menos 500, 600 pesos cada mes. Y eso luego el primer mes se siente en la bolsa, que ya quedaron ahí para comprar alimentos, para comprar alguna otra cosa. Ahora, ahorita que está tan difícil la situación, bueno pues, el dejar de gastar 500 pesos, 600 pesos, hasta unos tenis para el niño, algo representa. Y eso es lo que buscamos. ¿Cómo les vamos ayudando en ese programa para ir mejorando la calidad de vida? Primero, dejamos de contaminar, y es menos contaminación, ya no tomamos tanto gas. Segundo, tenemos agua caliente para lavar la ropa, para lavar lo que queramos lavar ahí, porque tenemos que consumir el agua caliente, ya la tenemos. Hay que estar gastando esa agua caliente para bañarnos, y eso nos representa salud también. Y también, les decía, tenemos el ahorro, porque desde el primer mes notamos que dejamos de gastar ya una cantidad en el gas, y lo van a notar a los que se les puso el termosolar. Y hoy, aquí vamos creo que un poquito más atrasados, ¿verdad, Humberto?, que el resto del municipio, porque somos 30 y qué, 30 y... Todas las casas en el municipio. Son 49 mil casas en todo el municipio. Bueno, nos vamos igual que en todo el municipio, porque con eso vamos a completar 10 mil termos... 11 mil termosolares. Eso quiere decir que de cada 4 casas, a una familia ya le pusimos un termosolar. En todo el municipio, ya tenemos un municipio mucho, muy grande, y así ha sido el beneficio con los termosolares. Ya de cada 4 casas, una casa tiene un termosolar colocado por la administración municipal. Y aquí más o menos vamos igual, porque ya lo decía Humberto, son 540 familias, 540 y tantas casas, se han puesto 120 termosolares, pues vamos casi igual, ¿verdad? De cada 4 casas, ya una casa tiene un termosolar. Vamos más o menos casi igual que en el resto de la población. De cada 4 casas que hay, aquí en Chuyupitzel, a una le puso la administración en termosolar. Y bueno, pues también vimos cómo va cambiando la comunidad, ¿no? Pues tuvimos la oportunidad de hacer la obra ahí frente al Ojo de Agua. Bueno, pues eso cambió inmediatamente, hoy se ve más bonito toda esa parte. Y luego con esta continuación que traemos aquí de la obra, bueno, pues va avanzando la comunidad. No se ha detenido el crecimiento de la comunidad. Yo siempre que voy a las comunidades, les digo, si en cada administración se les hiciera una calle, ya estarían todas pavimentadas. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces hay administraciones que no se les hace nada, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos avanzando, sí, a lo mejor despacio, pero vamos avanzando y ustedes van viendo que se va avanzando. Y traemos por ahí con el delegado, el compromiso y con todos ustedes. Y también, porque ustedes saben que aquí hay una institución que para los que somos católicos, pues es muy importante, ¿no? El seminario. Y traemos ahí el circuito de Pencaseca con Rayón. Pues esperamos en este año 2021, pues darle continuidad a esa, a esa, este, a esa pavimentación de esa calle. Y también, ¿cuántas electrificaciones se han hecho aquí a presiones de red eléctrica? Tres, tres ampliaciones de red eléctrica se han hecho aquí en la comunidad. Y bueno, pues vemos que se va avanzando porque sabemos que necesidades hay más, ¿no? Y a mí me dicen, ¿y por qué va a pavimentar esa calle que va al seminario? ¿Y por qué no esta otra que hace falta? Y los que viven aquí a la entrada dicen, ¿y por qué no mi calle ahí frente a las escuelas, verdad? Bueno, pues sí sabemos que hay muchísimas necesidades. Pero también pedirle la comprensión, bueno, pues tenemos 746 comunidades. Y tenemos que ir avanzando, pues poco a poco, ¿no? Bueno, qué bueno que pudiéramos, este, atender más rápido todas las necesidades. Pero el compromiso es ir atendiendo las necesidades. Las comunidades crecen y tenemos que hacer que crezcan los postes de luz. Por eso es que se han hecho las tres electrificaciones, ¿sí? Y vamos haciendo crecer el pavimento y queremos que mejore la calidad de vida y cómo les ayudamos. Bueno, pues ahí van los programas sociales. Bueno, y así es como el día de hoy que venimos a entregarles esta calle. Pues nada más, ya lo decía el licenciado hoy, la recomendación, vamos a cuidar la calle todos. No hay que, cuando hagamos una modificación hay que buscar quizá alguna cortadora, no hay que romperla a amarrazos, porque al rato la tenemos toda quebrada la calle y ya no está, no va a durar los años que debía de durar, ¿no? Y como bien lo dijo, bueno, pues este es producto de los impuestos de todos los mexicanos, porque con eso es con lo que nosotros trabajamos con los impuestos. Y cuando las personas pagan impuestos, pues es gente que trabaja mucho, muy ordenada y paga todos esos impuestos. Y todos pagamos impuestos. Por eso es que el día de hoy aquí es donde invertimos los impuestos de los mexicanos. Hoy me da muchísimo gusto, me siento muy contento de tener la oportunidad de entregarles la calle.